Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo se pone la barra de tareas negra o de cualquier otro color. Así que vamos a ello, vamos al logo de Windows. Y pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles. Luego entramos a configuración. Aquí vamos a entrar a personalización. Y ahora en colores. Dentro de colores. En elige tu modo lo vamos a colocar personalizado. El modo predeterminado de Windows lo vamos a dejar oscuro. Ya tenemos la barra de tareas en modo oscuro o negra. Elige el modo aplicación predeterminado. Hay que dejarlo en blanco para que el resto no esté oscuro. Si nos gusta todo oscuro, pues sí que podríamos colocarlo oscuro. Efecto de transparencia. Como más os guste, probad. Y aquí está el medio de la cuestión. Simplemente escogemos un color. En mi caso voy a escoger este. Y un poquito más abajo, donde dice mostrar color de énfasis en inicio y en la barra de tareas. Luego lo activamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!